Se acerca la temporada de terraza y piscina y hoy día te traigo mis 3 mejores tips para darle onda y proteger este espacio. Cada vez más personas ven sus terrazas y áreas de piscina como una extensión de su espacio interior. Esto se refleja en la elección de muebles cómodos como sofá y sillas de exterior con cojines mullidos y alfombras de exterior. Para darle un poco de color y más onda a este espacio se puede pintar una pared de algún color más extrovertido. En ese caso recomiendo esmalte al agua, pieza y fachada de Cerecita que hará que el espacio se vea más acogedor y entretenido para este verano. La tendencia hacia un estilo más natural y rústico también es popular, con muebles de madera maciza, piedras naturales y plantas que aportan un toque de naturaleza al espacio. Si tenemos muebles de madera y queremos pintarlos de un color más atrevido les recomiendo el esmalte sintético con Aquatec de Cerecita que es una pintura de fondo y terminación y es súper lavable. Si ustedes tienen piso de madera en el exterior es importante realizar un mantenimiento adecuado para garantizar la durabilidad en el ambiente al aire libre donde está expuesto a condiciones climáticas. Por eso les recomiendo proteger con Cerestein Deck, impregnante protector de madera de terminación satinada, súper fácil de aplicar, existen en 12 colores y protege el piso de los rayos UV. Guarda y comparte para que no se te olviden estos tips. ¡Muchos cariños!